El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se llegó a un acuerdo inicial con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se manifestaban en contra de la reforma educativa que actualmente se analiza. El acuerdo que se llegó, que se logró el día de ayer con los maestros que estaban protestando, es un acuerdo inicial, no es un asunto resuelto en definitiva, porque según me informaron, ellos van a hacer una consulta con las bases, con los maestros, en este caso fundamentalmente en Oaxaca. Ayudó mucho este diálogo porque se aclararon cosas, habían algunos malentendidos. Nosotros reiteramos el compromiso de cancelar la mal llamada reforma educativa, vamos a cumplir con ese acuerdo, no hay otra intención. Se van a abrogar, a cancelar todas las leyes secundarias, todos los reglamentos que se aprobaron para imponer esta reforma educativa. Y va a haber una nueva reforma a la Constitución, que es lo que se está proponiendo, que tiene una dimensión completamente diferente. Es apoyar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. En su conferencia de prensa matutina este 22 de marzo, el titular del Ejecutivo enfatizó que hacía falta el diálogo para negociar. Fue muy alentador esto, porque se pensaba que todo el movimiento era por las plazas, por volver a traficar con las plazas. Esto lo manejaban incluso los que apoyaban la mal llamada reforma educativa, que toda la oposición era porque se quería regresar al pasado de la venta de las plazas. Pues no, no es eso lo fundamental. Una demanda es que no se quiere que quede nada del lenguaje neoliberal. Y eso pues yo estoy de acuerdo también, pero poco a poco. Asimismo, previo a su participación en la clausura de la Convención Bancaria en Acapulco Guerrero, adelantó que busca auspiciar una mayor competencia y que no existan monopolios en el sector. Hoy vamos a estar con los banqueros de México, vamos a estar en la Convención de Banqueros en Acapulco y les invitamos, porque ahí vamos a hacer algunos planteamientos para que mejore este servicio en beneficio de los mexicanos para que podamos lograr con la participación de la banca un mayor crecimiento económico en el país. Un factor importante en la Cuarta Transformación es el auspiciar una mayor competencia, sobre eso quiero hablar, más que reglamentar, regular, que exista más competencia, menos concentración en las actividades económicas, es decir, que no haya monopolios, que haya libre comercio y una verdadera competencia. Respecto a la nueva terna para elegir al titular de la Comisión Reguladora de Energía, dijo contar con un plan B y que hoy enviará al Congreso su propuesta. Vamos a enviar de nuevo las ternas el día de hoy, ya tenía preparado el plan B, hoy mismo no va de regreso las ternas, pues todos aprobaron de las cuatro ternas. En cada una de las ternas hubo quienes sacaron mayoría, pero se trata de mayoría calificada, todos estuvieron a dos votos, cuatro votos y vamos a hacer otras propuestas. Son muy buenos los doce, muy buenos. Lo que sucede es que hay un cambio también, ya no tienen el mismo perfil de antes y no quiero mencionar cuál era el perfil. Recordó que hace 25 años, el 21 de marzo de 1994, cenó con el entonces candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio y sigue lamentando su muerte. Tiene que seguirse indagando sobre el caso, puedo decir dos cosas. Una que lamenté mucho y sigo lamentando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Lo conocí y nos vimos dos días antes de que lo asesinara. Un día como ayer, un 21 de marzo, cenamos en casa de una amiga común de la licenciada Clara Hushman, cenamos el 21 en la noche y él al día siguiente salió a la gira, estuvo creo que en Sinaloa, en Baja California Sur y luego el 23 en Tijuana. Entonces, muy lamentable este asesinato y por eso no debe de olvidarse y tiene que seguirse preguntando qué pasó realmente todo lo que queda sin contestar sobre este crimen. Se dice que cuando se trata de crímenes de Estado siempre hay complicaciones para conocer la verdad, pero hay que indagar, hay que insistir, que esto no quede impune en el caso de que se tratara de un crimen de Estado. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.